Buenas, ¿cómo andan? Soy Wenceslao Zicovich, egresado en el año 2017 en el Liceo. Cursé en quinto o segunda. Quería comentarle un poco mi experiencia después de haber terminado el colegio. Es una sensación rara la que uno siente en ese momento cuando le entregan el título porque sabe que está dejando atrás una muy buena etapa de su vida donde se lleva muchos recuerdos, muchos amigues y está comenzando otra totalmente distinta. Empezás a asumir otras responsabilidades. Por eso creo que es clave que en el colegio uno se prepara para asumir esas responsabilidades. Lo preparan para formarse como persona, para interactuar con otras, para poder seguir estudiando lo que uno quiere o para ir a trabajar. Creo que la etapa del colegio se basa en eso, en formarse uno como persona. Después, yo una vez que terminé el colegio seguí estudiando, me dediqué a la gastronomía, me recibe profesional gastronómico, actualmente estoy haciendo la tecnicatura en gastronomía. Es algo que me gusta y me apasiona mucho, la cocina. Además de eso, juego al volei, una de las razones por las que me fui a vivir a Buenos Aires. Actualmente estoy trabajando, ahí en Buenos Aires tenía un emprendimiento de viandas por el centro. Esto de la pandemia me trajo a mis raíces, a Choveto, un pueblito al sur de la provincia de Santa Fe. Y bueno, entre tantos días libres, con mis hermanos decidimos empezar un emprendimiento, así que seguimos laburando a pleno. Y bueno, comentarles eso. Después de lo personal, quería dejar una frase que escuché hace poco, hace unos días nomás, en un programa de radio, que decían que uno tiene que estudiar no para saber más, sino para ignorar menos. Así que es una frase que a mí me dejó pensando, la sigo pensando hasta el día de hoy. Así que bueno, se las quería comentar a ustedes, espero que anden todo bien. Y esto es un momento raro, distinto, anormal, lo que estamos pasando. Pero les quiero decir que no aflojen, que le metan para adelante, estudien. Que el día de mañana no se van a arrepentir. Les mando un fuerte abrazo.